¿Tienes cara de que te gusta la mierda? ¿Sí? ¿Qué es eso? No sé, siento que me estás albureando algo así. Señores, que es lo que estamos aquí en Ciudad de México. Vamos a preguntarle a los mexicanos, ¿qué saben de los dominicanos? Hace como tres años hicimos esto en Colombia y la respuesta de la gente a mí me gustó pila. Pero vamos a ver aquí los mexicanos. Yo les pregunto ahorita así, yo hablando con uno. Y me dijeron que no sabían nada de nosotros los dominicanos. Y yo me quedé como que mierda, loco, ¿cómo así? ¿Nosotros somos los mejores? ¿Nosotros somos la pampara? Entonces vamos a preguntar aquí a ver qué saben de nosotros los dominicanos. Acompáñenme. Me gusta tu flow. Me gusta su pinta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una pregunta breve para YouTube de una vez. ¿Tú conoces algo de los dominicanos? No. ¿Nada de República Dominicana? Ni que tenemos un... No, no sé qué es eso. ¿Ustedes han ido de República Dominicana antes? No. ¿No? ¿Han escuchado algo de los dominicanos ya? No, no tanto. ¿Cómo? ¿Ustedes no saben lo que mierda? No. ¿Qué es? ¿Eso es lo que tú tienes? No. ¿Un corazón grande? Ah, sí, sí. ¿El patrón aquí, el ciclista, cómo está, patrón? ¿Todo bien? Hola, bien, bien, bien. Bro, ¿ustedes saben algo de República Dominicana del país? Me suena, me suena. Dicen que es la capital del merengue. ¡Ey! Él sabe, él sabe. ¿Ustedes saben? ¿Le gusta mucho el merengue? Pues lo he escuchado muy poco, pero sí, sí me gusta. Ok. Sí. ¿Qué te ha escuchado de ella? Pues reggaetón y así que andándose. ¿El reggaetón? ¿El reggaetón, sí? ¿Te gusta el reggaetón? Sí. ¿Tú bailas mucho reggaetón? Tanto. Haz una demostración ahí a ver cómo tú bailas. ¿Cuál? Reggaetón ahí, como tú perreas ahí en la discoteca. Eso. Él, con golpe de cintura y toda la vaina. ¿No escuchas nada, loco, de República Dominicana? Eh, no, no tanto. ¿Y de Punta Cana? Menos. No. Está bien, gracias. Wow, señores, nadie no conoce. Ella le va a hacer el novio para hablar con nosotros. Sí, ¿qué pasó? Mira, ¿tú conoces algo de República Dominicana, de lo Dominicano? No. ¿Tú no escuchas nada? Sí, sí los he escuchado, pero no los... ¿Qué tú sabes de lo Dominicano? Pues nada. Pues no, en sí, no. Pero qué imbécil. Tú dices que sí, pero cuando te pregunto, no, no. No, no sé nada. ¿Algo de lo Dominicano? Nada, de la música, la personalidad, cómo son los agentes dominicanas. ¿Tú nunca has conocido un dominicano en tu vida? No. Y hablo de lo que tú te pierdes. ¿Tú tienes novio? Sí. Él te cohibe más bien, de edad, la mejor experiencia de tu vida. Un dominicano. Los dominicanos tenemos un... Sí, no, bueno, no sé. ¿Y conoces algún artista legendario de allá? Eh, Juan Luis Guerra. Exacto. Eh, Juan Luis, muchas gracias, puesta República Dominicana en lo alto. Gracias, mi patrón. Diga ahí, que viva RD. Sí, sí, güey, que viva RD. No, dilo mexicano, que viva RD, chingones, cabrones. Ah, sí, que vivan los mexicanos chingones, cabrones. No mames. No mames. Pues normalmente, pues, son como muy amigables y entre colombianos y aquí, vienen mucho a México. Y te lo haces cuenta siempre aquí en las Oinosantros y en la fiesta. Listo, o sea, somos muy rumberos los dominicanos. Muy rumberos. ¿Tú eres de aquí de México, oiga? Sí, de aquí de México. Ok. ¿Tú has tenido algún acercamiento así íntimo con un dominicano o una dominicana? En las fiestas, en las fiestas nada más, en los antros y así. ¿Y perrean heavy los dominicanos? Sí, obvio. ¿Pero te lo comiste, o sea, a la dominicana? No, amigos, 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 aquí en la fiesta. Ah, ok. Habla, bol, coño. No, Nítido, muchísimas gracias, bro. Bendiciones, los dominicanos somos los mejores. Vale, vaya, saludo. Gracias. Gracias, bro. Bueno, mira, cuando tú vayas a República Dominicana y tú vayas a un restaurante, pregúntale si tienen, por ejemplo, pizza de ñ... ¿De qué? De ñ... ¿Eso qué es? Es como algo riquísimo que yo sé que a ti te gusta. ¿Sí? Ok. Tú tienes cara de que te gusta la ñ... ¿Sí? ¿Qué es eso? No sé, siento que me estás albureando, algo así. Es como un bolón. Se chupa. Ay, no sé. ¿No sabe nada de nosotros, de los dominicanos? No. ¿Y tú tampoco? ¿Cómo va a ser, bro? No, nada. ¿Nunca has escuchado nada de República Dominicana? Pues sí. Nada, nadita, ni la música, ni un chisme, nada. El reggaetón. El reggaetón. Y el dembow, ¿no? Ándale. Y, por ejemplo, ¿han escuchado de Yailin, la más viral? Ah, sí. Ella de allá, dominicana. Sí. ¿Y no han conocido de la playa allá, no? No. Joder, qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo, macho. Qué final, épico, ¿eh? El acento. ¿El acento? ¿Tú reconoces un dominicano de una vez? No, sí me confundo un poquito con los acentos. Ok. ¿Con cuál país tú confundes los dominicanos? No sé, ¿Colombia? ¡Esta perra está loca! ¡Colombia! ¡Ay, oh my God! De Puerto Rico, de Puerto Rico. De Puerto Rico me confunden, pílame. Y eso me quilla, pílame. Es que nosotros tenemos otro acento marcado. ¿Han probado alguna vez un dominicano? No. ¿No? No, yo siento que tú me estás hablando en doble sentido, no sé. Ah, no, ay, pero qué pervertida tú eres, güey. No, no sé qué hablas. ¿Después tú lo buscas en Google? Bueno, entonces, tú no has escuchado nada de los dominicanos. Me dice aquí producción, dije que le enseñé una foto de una ña. Yo estoy asustado ahora, ahorita él busca otra cosa. A ver. Ya que mi amiga cree que eso es doble sentido. No sé, pues no entiendo el concepto. ¿El ña. ¿Sabes lo que es la ña? Ay, no. No. La ña es grande del p*** allá. Allá aprendieron una palabra de allá, dominicana, por lo menos. Güey, señores, me encontré aquí con un mexicano que tiene como mucho flow. Mírenle el flow a este tigre. ¿Y qué es lo que es, bro? Hecho en México, hecho en México. No mames, güey. Mira, bro, ¿tú has conocido alguna vez en tu vida un dominicano? Sí. Una de mis mejores amigas es dominicana. Keila Rodríguez se llama. Keila Rodríguez. Saludos a Keila. ¿Y qué es lo que es con Keila? ¿Qué te ha enseñado ella de allá, de redes? Me ha enseñado que, pues, la perseverancia. Es una odontóloga que trabaja en Metepec. Muy chingona. Me ha enseñado que la perseverancia alcanza. Se casó con uno de mis mejores amigos. Quiero conocer mi trabajo. ¿Me mandas por email el resto de la historia? Y para arriba. Se fue para arriba. Muy buena. ¿Nunca han querido como probar, aunque sea un dominicano algún día? Eh, sí, pero... ¿Anoten mi Instagram ahí? Maravillosa jugada. Llegó su día ya. Adolfo Lora. Me pueden buscar así ahí. Entonces ya después, cuando quieran saciar la curiosidad de estar con un dominicano, pues yo estoy disponible. Recuérdenme como un héroe. Es el mismo. Yo estoy tu follow back ahora. No me sigas de la cuenta falsa, ¿viste? Yo vi que... Yo tenía mucha cuenta de esto aquí ahí y de brecha. Exacto. Ay, me siguió, me siguió. Bacana. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Angelina. Angelina. Ustedes son mayor edad, ¿verdad? Porque ahorita voy preso yo. ¿Quién es? Adolfo, la policía. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Te estás haciendo la loca? No, no me caigo. Ah, bueno. Angelina te pasa después, entonces. ¿Cuál es el nombre tuyo? Valery. Valery. No, mentira. Eres muy inteligente. Sí, es con doble sentido que te estoy hablando. Sí, ya ves, te dije que sí. Mira la foto que el buca. Bueno, nosotros los micanos tenemos un ñ... Ahora entiendes el contexto. Mi tarea, señores, internacional, es explicarle a todos los extranjeros qué es la ñ... Porque eso es algo cultural. Y yo no sé qué. Bueno, pues está bien. Gracias, mi amor. Sigue hablando ahí por celular. Señores, ¿qué es? Pero estamos aquí mismo, en el mismo pasillo donde estamos grabando. Estamos debajo de un puente. Es igual, hay un mercado. Es como la Duarte. Aquí estamos al lado de una avena de policía, ¿verdad? Un edificio de policía ahí. Hay de todo. Acompáñenme, amor. Este es un video que también es como un blog. Venden de todo aquí. El amigo mío de Paraguayo compró una maleta en un centro comercial. Y le quitan, ya ustedes saben, como 10.000 pesos dominicanos por una maletica chiquita. Y aquí yo la vi ayer en 2.000 pesos dominicanos. O sea, que aquí está una ganga. Aquí uno encuentra fila de vainas baratas. Miren, los marios. Los peluchitos para que se lo lleven. Ustedes saben, a los hijos. Lo tenéis que comprar, aquí lo podemos encontrar también. Abreguito, calidad. Miren, los precios ahí, 50 pesos. Esos son como 150 pesos. Todo lo que ustedes ven ahí, están en 150 pesos dominicanos. Los lentes, señores, como los que me gustan. Graba los lentes. Normalmente son como los lentes que a mí me gustan. ¿Tienen autorización de esto? ¿Ah? ¿Tienen autorización de esto? ¿Te podemos entrar, Vida? Señores, me moví un poquito más adelante donde estábamos grabando. Se me acercaron unas mujeres ahí, como feminitas. Dicenme que no podíamos grabar ahí. Y eso. Hijo de tu maldita. Me acercaron que yo estaba grabando ahí. Yo no estaba haciéndole daño a nadie. Le estaba dando propaganda al negocio ese que estaba ahí. Pero nada. Ya lo que es, señores. ¿Cómo ustedes están? Lo veo muy romántico, muy lindo. No estamos revisando WhatsApp, tranquilo. Tengo miedo. Miren, ¿ustedes saben algo de República Dominicana? No. ¿Nunca han escuchado nada de República Dominicana? Diablo. Mira, bro. Desde que tú tengas a los chavitos, sino que ya los tienes. Quiero que me la invites de Luna de Miel a Punta Cana. Me parece bien. Juego. Es el compromiso que tú tienes con los dominicanos. ¿Está bien? Sí. Ahí, como un hombre. Bueno, aquí estoy con dos chaparros, bacanos, fieles, que me apoyan. Son fanáticos fiel. ¿Desde cuándo tú me sigues? Desde el año pasado. ¿Desde el año pasado? ¿Y tú? Sí, nada más que uno menos. Él me lo compartió, compartió varios videos. Habla, voy, coño. ¿Y él te lo mandó? Ok, qué bueno. Es el compa bueno que siempre te manda a todos los memes en Instagram. Mira, bro, ¿qué tal saben de República Dominicana? ¿De República Dominicana? Yo sé que hay muchos artistas allá, ¿no? Así, del género urbano, ¿no? Como en todos los países. Buenos paisajes. Buenos paisajes. La playa. La playa. ¿Y por ejemplo, ¿han conocido algún dominicano alguna vez? ¿Una dominicana? Por internet. ¿Y cómo así? ¿Por internet? ¿Y haciendo qué? No, pues, mandándole mensaje a ver qué sale. A ver qué sale. Me conto de allá. Sí, pero... ¿Y en la intimidad? ¿Tú nunca has compartido con una persona de allá de RD? ¿Te refieres a intimidad? ¿Ya está gagueando? ¿Y qué por qué? Sí, fue así, face to face. Sí, que hay una discoteca, un bar, ¿eh? ¿De dónde tú eres, dominicano? Sí, sí, sí. ¿Y te han dicho qué es lo que es con lo dominicano? Sí, que son puro fuego, pura candela. Los dominicanos tenemos... ¿Y el acento de nosotros? ¿Qué te parece? ¿Te parece raro o qué es lo que es? Se me hace sexy, me gusta. ¿Sí? Me gusta. Se me hace cachondo. ¿Cachondo? Lo siento un poco cargado, pero agresivo no. Para ser mexicanos, yo siento que está bien. Toda tu red de ahí para que te sigan. Soy Carlos Menen en Instagram y en TikTok Carlos Menen. Tengo London Studio en mi negocio, London John Bajo Studio, 33. ¿Me mandas por email el resto de la historia? Síganos. Activo, señores. Yo estoy aquí frente a su barbería y me voy a hacer... Bueno, salón también, estudio. Salón, barbería, estudio. Hacemos color, tintes, nano, queratina, barba, todo. Todo, uñas, pies, cambio de look. ¿Me mandas por email el resto de la historia? Tenemos todo. Coño, que transforman a la gente ahí. Señores, yo me voy a cambiar el color de cabello ahí. Yo no p***. Dominicano no. ¿No? ¿Cómo va a ser? Colombiano, venezolano. ¿Y cuál para ti ha sido el mejor de lo que tú has conocido? Colombiano y venezolano. ¿Pero mejor en qué aspecto? ¿En la cama? Ay, no sé. Bueno, creo que los mexicanos han sido mi mejor experiencia. Tú eres de aquí, ¿no? ¿Tú eres mexicana? Sí. A lo que es nacionalista. ¿Y tú nunca has querido probar una carne diferente, caribeña, así un dominicano? Claro, comemos de todo. Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Bendiciones, saluden ahí a la cámara y digan, República Dominicana es lo mejor, aunque aún no lo conocemos. República Dominicana es lo mejor, aunque aún no lo conocemos. Tan lindo, pero díganlo como que de verdad lo sienten, porque ahí parece que yo le puse una pistola. Aquí no andamos al malo ninguno. No, pues saludos para Dominicana. República Dominicana. Gracias, señores. Sigan ahí disfrutando. Muchas gracias. Sí, musiquita, musiquita. ¿Tú oyes a la gente de allá? Al Alfa. Al Alfa, yao. ¿Cuál te sabe del Alfa, el jefe? La nueva con el pluma. Ah, con el peso pluma. ¿Y tú has conocido algo de los dominicanos? ¿Es que es lo que te salió algo con la dominicana? No, no salió nada. ¿Te quiso chapear o algo así, no? No, no, nada. ¿Son buenas las dominicanas? No se dejó. ¿No se dejó, no se dejó? Y tú, ¿qué es lo que has tenido una experiencia? Primaria, antes salió algo con una amiga, pero ya no. Ya no, ya no. Güey, Grupo, ¿qué es lo que estamos activos? Una entrevista breve. A ver, que ustedes lo veo con mucho flow. Uno de ustedes tiene que ser obligado a saber algo sobre República Dominicana. ¿Cuál es? Mi carnal. Rochi, I don't know. ¿Quién? Rochi, ¿qué? El Rochi, RD. ¿Qué duro? La pampara, a la señal Rochi ahí. La cara, tú sabes, tú sabes, la cara. ¿Y por aquí, que lo que no saben nada por aquí? ¿Tú tienes cara de dominicano? No, pero no, no sé de dominicano nada. Un infiltrado, un infiltrado. Tal vez sí, sí, por ahí ya me robo. ¿Entonces de Rochi nada más sabes? Sí, no, sí sé más artistas, sí, que Tokisha y así, pero pues... ¿Cuál tú te sabes de Tokisha? Ya no hay de tu papola. Bueno, no sé, depende, depende de lo que pongan en el party. ¿Y de Rochi? Sí. ¿Cuál te sabes de Rochi? A mí tú tienes mi contacto. No, 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 no. Tú eres el chivato. ¿Entonces tú nunca has escuchado como un chime, nada así de RD? Ni de la playa, de allá. Soy una señora, yo no me entero de nada. Bueno, fui a Colombia de vacaciones y he ido a Costa Rica también. ¿A Costa Rica? Sí. Yo soy de allá, dominicano, entonces nosotros hablamos así. ¿Tú nunca has escuchado a una gente hablando así como yo estoy hablando ahora mismo? No. No, ni a Bad Bunny, que me confunden con los boricuas. No, está más padre el tú y yo. Sí. Ah, tú ves, duro, duro, tú ves. El dominicano, donde oiga un dominicano, el dominicano rompe en todos lados. ¡Mamá huevazo, mamá huevazo! Muchísimas gracias, mi amor, pon tu Instagram ahí para que te sigan. Arroba, Loreto, guión bajo, K de kilo punto. Nítido. Me etiquetas también. Claro, obvio, eso ya está puesto ahí, yo edito los videos ahí de una vez. Ustedes conocemos muchas cosas. Son los más pegados, son los más pegados. Sí, sí. Gracias, papi, gracias. No, pues activo, entonces nada más la música, ¿te he escuchado? Sí, pura música, hermano, pura música, pura música. Y urbana, o sea, merenguito o no? No, merenguito sí, no. ¿Pero tú sabes quién es? Juan Luis Guerra, si tú lo mencionas. No. Sí, Juan Luis Guerra. Sorta me enseña, Sorta me enseña. Sí, no, eso es un ícono de allá de R. Ok, ok. Romeo Santos, sí. Ah, sí, claro, sí. Él es de allá también. Ay, yo. No mames, que acto. Ay, duro, da tu red ahí para que te sigan. Y a un bajo VL. ¿Con Coquín? ¿En serio? Sí, claro que sí. Yo creo que voy a tener que meterle un beat para poder poner el usuario ahí. Estilo gangsta, lo que sale de mi boca, estilo rapa, que derrapa. Lexico, catrapatraca, agudo como la matra, que laca, placa, puncha, calaca, pum, puncha, calaca, puncha, calaca, puncha, calaca, pum. ¿Qué tú cantas? ¿Qué es lo que tú haces? Tienes mucho flow, bro. Te veo uno tatuar. Sí, hacemos música. Hacemos música. ¿Esa es tu banda? Sí, ellos producen. Él es mi homie, rapeamos. El dominicano infiltrado. Sí, no, todos son de México. Venimos de San Luis, yo soy de Costa Rica. Sí, sí, sí. Costa Rica. Sí, o sea, se siente la vibra. Sí, sí, la vibra. ¿Están buenas las costarricenses? ¿Costarricenses? ¿Cómo que se dice? ¿Costarricenses, sí. ¿Costarricenses, están buenas? Las ticas, sí. ¿Estamos en vivo ahora mismo transmitiendo para Twitch? Sí, hola. ¿Para Twitch? Ajá, trabajamos para la gente de Ibai y toda esa gente. No mames. No mames, güey. Señores, si ustedes se fijan, el de Costa Rica fue el que sabía de allá, de redes, los mexicanos no sabían nada. Pero te vamos a infiltrar aquí en el video como mexicano. ¿Tú vives aquí ya? Hace dos años. Ajá, tú eres mexicano ya también, tú eres mexicano. Dale acapella, acapella ahí. Yo te lo tiro el beat. Ando por la ciudad y no conocemos nada, pero no importa por qué venimos a rapear. Hace poco me presenté en Buen Gallo y no fumamos un buen gallo. Siempre vivo en San Luis por la avenida Papagayo. Duro, duro, yo no sé lo que estoy haciendo, pero tú suenas heavy. Duro, duro. Señores, síganlo al muchacho. Al co***, te recomiendo que te cambie el nombre, tú sabes, porque... Majestic, Majestic. Majestic. El otro es Majestic. Sí, o sea, está bien que tú tengas tu autenticidad de tener tu nombre original, pero a la larga, si tú te pegas... Puede ser un problema. Puede ser un problema. Lo he pensado, lo he pensado. Sí, sí, entonces tú estás a tiempo ahora. Pero me encanta, me represento, me represento. Claro. ¿Te gusta la co***? Sí, la abuelo. El signo, ¿qué es lo que significa? Es la marca de mi ropa. Ahorita estoy tirando las fotitos para mi ropa. Bro, si tú haces en Nueva York te matan, ¿tú sabías? Dígame, si tú haces esa seña te matan en Nueva York. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Eso es como tú humillar a lo negro. En serio, pues yo lo hago por puro placer, puro respeto a quien tenga que dar respeto. Si no, pues no. Bueno, pues ya tú sabes, bro. Bendiciones. ¡Sulto! Acapella, no sé, no sé de qué rapear, pero no me duele la muela, porque cuando tengo que tirar rimas desde el paladar, tengo la tutela y... ¿Ustedes han escuchado alguna palabra dominicana, sí? ¿Cómo que ustedes sepan ese dominicano? No. ¿No? Es que te digo que las confundo con los ustedes. Bueno, ahí ya tenemos la palabra típica, también la dicen en Venezuela, pero... Mamá. Ah, sí. ¿La han escuchado? ¿La han escuchado? Sí, sí, sí. Sí, mamá. ¿Y de dónde la han escuchado? Internet. Sí, internet. Bueno, también está mamáñe... Ah, eso sí, no. Luisito, que es mexicano, le gusta esa palabra, le encanta. Luisito, comunica. Prefiero ser, por mucho, un mamáñe... Su palabra favorita, atención, Luisito. ¿Y qué más? La ñe... Ya, la ñe... ¿Ustedes saben que la ñe... Hacemos una foto, la ñe... Es algo muy bonito, una fruta. Ah... Bueno, eso es la ñe... Ahorita nos vemos, entonces, ustedes tienen mi Instagram ahí, para que salgan con un dominicano. ¿Este es tu ídolo? El mío, sí. Señores, hasta aquí voy a dejar este vlog, espero que les haya gustado. Ey, yo estoy sorprendido. Te lo juro por yo, que yo juraba que los mexicanos iban a saber más de nosotros, los dominicanos. Y no, muy poca gente sabía de nosotros. Así que este video merita una parte 2. Comenten ahí los mexicanos que sí saben de nosotros, a qué parte tal vez de aquí, de Ciudad de México, o de México completo. Yo debería ir a hacer este video por una segunda parte, porque no me siento conforme con los resultados, señores. Muy pocas cosas sabían, y las que sabían no eran muy guau, guau. Me gustó mucho el pana que me dijo del merengue y la vaina, eso es lo que yo quiero. Gente de la playa, las mejores playas las tenemos nosotros en RD, y me cusan. Y nadie me habló de la playa, nadie sabía nada. Señores, y eso me preocupa, nosotros somos la pampara mundial. Entonces, señores, denle like a este video si les gustó, suscríbanse, si es la primera vez que veo un video en este canal. Que estamos activos en todos los canales, en el canal de broma también, que estamos por aquí en México haciendo retos, retazos, y sacándole de duda muchas preguntas que ustedes siempre me han hecho en el canal principal. Pueden ir a ver eso, si no lo subí, lo voy a subir pronto. Mantenganse pendiente, activen la campanita, síganme en Instagram que está apareciendo ahí en pantalla, y nos vemos en la próxima. ¡Pou!